Gran bingo familiar a beneficio de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de De Anfunes para adquirir un nuevo coche bomba que será para toda la comunidad. Este 15 de agosto a las 20 y 30 horas en el Estadio Cubierto Municipal Alberto Sanzano con 17.300 pesos en premios autorizado por Lotería de Córdoba. Adquiera su cartón en Oficina de Turismo de Plaza Sarmiento. De Anfunes, su ciudad.